Bueno, a todos los compañeros y a las compañeras trabajadoras y trabajadoras de la educación, el motivo de estar hoy en casa de gobierno está relacionado con el planteo que hicimos como organización sindical, incluso antes de que asumiera el gobernador Gutiérrez, de poder discutir un principio, un refuerzo salarial de fin de año, para poder compensar la pérdida de nuestro poder adquisitivo con relación al proceso de devaluación, además de poder establecer una mesa de discusión para tratar la recomposición salarial con vista al año próximo, de modo de tenerla resuelta anticipadamente a lo que puede ser el inicio del ciclo lectivo, así como plantear la problemática y nuestra preocupación por una solución de fondo a la problemática del Instituto de Seguridad Social de nuestra provincia, y obviamente tratar lo que tiene que ver, por lo menos desde el Poder Ejecutivo y sus diputados en la legislatura provincial, el proyecto de quita de las zonas favorables, de los adicionales por zonas favorables, de impuestos a las ganancias. Además de esto, obviamente, los temas que tienen que ver con la situación de nuestras escuelas, es decir, lo que tiene que ver con la infraestructura, las partidas de comedor, las partidas para gastos generales, refrigerio y solucionar la problemática del transporte escolar. Esto es lo que queremos discutir con el gobierno, hoy estamos aquí para ser recibidos, y es en todo caso un anticipo de cómo vamos a estar moviéndonos durante todo este tiempo. Avisamos también y queremos convocar a los compañeros que vamos a tener un año, un verano movido, vamos a tener este tipo de convocatorias, y además vamos a planificar un inicio de ciclo, un inicio de año a partir de la segunda quincena de enero, donde estaremos convocando al plenario de secretarios generales, donde estaremos convocando a nuestras asambleas, para ir evaluando el proceso de negociación, e ir resolviendo colectivamente cómo nos planteamos ante el inicio de ciclo de octubre el año que viene, y cómo vamos a ir discutiendo nuestras reivindicaciones sectoriales y lo que tiene que ver con la defensa de la escuela pública. Como anticipa el compañero secretario general, los años y el momento que viene, y el escenario político que se abre en nuestro país, requiere que como organizaciones de trabajadores tengamos los mayores esfuerzos para mantener la unidad, la mayor movilización en términos de trabajadores y trabajadoras, y por supuesto, seguir convocándonos en el marco de lo que en nuestras organizaciones tenemos pensados como espacios de democratización y de participación. Es por eso que los convocamos a estar atentos, a estar alertas ante las políticas liberales que viene implementando el gobierno de Mauricio Macri, y que aquí también en la provincia están siendo consecuencias. Esta amplia agenda que tenemos planteada como ATEN, va a ser la agenda que vamos a discutir no solo durante el mes de diciembre, sino que también será motivo de discusión en nuestras asambleas. Es por eso que los convocamos, y los convocamos a todas y a todos, a que estemos atentos a las convocatorias que hagamos como organización, y fundamentalmente a que no cedamos las conquistas que hemos logrado y que hemos conquistado como trabajadores y trabajadoras. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982, luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. ATEN